En la ley judía, no todos los animales se pueden consumir, y los que sí están permitidos deben de atravesar un cierto proceso de sacrificio y de limpieza. Pero, ¿cómo es exactamente este proceso? ¿Qué defecto podría tener una res para convertirla en prohibida para el judaísmo? ¿Por qué la carne kosher siempre se vende a precios más elevados? Estas y otras preguntas responden a entrevista para Enlace Judío, Marcos Jalabi, Matarife especialista en el procedimiento de preparación de carne kosher. Hola Marcos, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Gracias Nadia por recibirme. Marcos, pocas personas en la comunidad judía conocen la palabra Matarife. Esto significa shohet en hebreo, que es la persona que se dedica a sacrificar animales para su producto kosher, su producto final. Y hay muchas preguntas que hacer al respecto. Así que Marcos, quisiera hacer la primera pregunta, que es lo primordial, entender cuáles son los animales que son permitidos en el judaísmo consumir, y cuáles no, cuáles definitivamente están prohibidos. Y además de ello, preguntarte, ¿en dónde podemos encontrar esta instrucción? Ok, en Levítico se mencionan las aves y los animales. También las señales de los que se pueden comer y no se pueden comer. En cuanto a las aves, por cuanto que son muchísimas y algunos nombres cambiaron, nos quedamos siempre con los que tenemos tradición, que son kosher, que vienen siendo los pollos, patos, pichones, gansos, pavos, todos esos son aptos para consumo. Y en animales tenemos dos señales. Una que sea rumiante y también que tenga la pezuña partida. Por ejemplo, el cerdo tiene pezuña partida, no es rumiante. Los animales que estamos, como por tradición, aptos, aceptados para comer, son las cerreces, los borregos, las terneras. También podría ser algunos tipos de venado, ciervo, alce, también aunque no son comerciales. Y lo común que se come en todos lados es el borrego, la res y la ternera. Ahora vamos, por favor, a la pregunta más importante de toda esta entrevista es ¿Cómo se lleva a cabo el sacrificio de un animal para que finalmente sea kosher? ¿Cuál es el procedimiento, Marcos? El procedimiento es preparar un cuchillo, revisarlo bien, que esté filoso y a la vez que no tenga ninguna mella. Que a la hora se revisa con la uña, que no se sienta ninguna imperfección. Eso se revisa previo al sacrificio. Se debe de hacer en un corte ininterrumpido de tráquea y esófago. Aprovechamos y se cortan también las diogulares de ambos lados para que desangre rápido y muera rápido. Si un cuchillo después del degüelle se siente una mella o el corte tuvo alguna interrupción, ambos son motivos para que el animal ya no sea apto para hacer kosher. Esto que me mencionas de que la uña se debe de pasar por el cuchillo es con el objetivo de sentir que esta navaja está en perfectas condiciones, que no tiene ningún tropiezo en su filo, que pueda provocar un corte imperfecto, ¿cierto? Correcto. Y si yo con la uña no siento, al ser tan filoso, el corte va a tener menos sensibilidad y sufrimiento a la hora de degollarlo. Marcos, mencionaste la palabra sufrimiento y es justo la pregunta que te quería hacer. ¿Por qué el judaísmo argumenta que a través del procedimiento kosher, simplemente el animal sufre menos? ¿Qué sucede en este lapso? A la hora de cortar los medios vitales principales, que viene siendo la respiración, la alimentación y hacer un desangramiento masivo, el animal queda inconsciente rápidamente y provoca después también una muerte más rápida. Probablemente podría verse aparatoso por la cantidad de sangre que sale, pero el animal queda inconsciente y después deriva en su muerte bastante rápido si se hace el corte como debe de ser. ¿Esto también provoca que no libere las toxinas? Libere menos toxinas y menos adrenalina y estrés en su fallecimiento, en su muerte. Claro, una adrenalina y unas toxinas que termina ingiriendo el ser humano a la hora de comer este alimento. Correcto. Bueno, pues ya que tenemos una res, por ejemplo, un pollo que es completamente kosher, que se sacrificó de la manera indicada según el judaísmo, tenemos todavía más elementos que podrían provocar que deje de ser kosher. Es decir, algunas imperfecciones en el animal, etc. ¿Cuáles son estos encuentros con los que te podrías topar? Ok. En cuanto a las aves, se revisa los tendones de las patas, que se ha detectado que existe un virus que les provoca que se corte alguna parte del tendón y eso me lo inhabilita para kosher. En cuanto a los animales, se revisa el estómago y se revisan los pulmones. Existen ciertas enfermedades pulmonares que dejan lesiones en forma de adherencias que indican que ya estuvo perforado ese pulmón. Eso lo inhabilita para kosher. Posteriormente, también podría ser la revisión del cuchillo post-corte, que si tiene mella, como mencionamos, me inhabilitaría a un animal o a un ave. Y esas son las principales causas de que un animal sea no kosher, a pesar de haber sido degollado como tiene que ser. Bueno, Marcos, lo que me platicas me lleva a la siguiente pregunta de manera inmediata. ¿Qué sucede cuando un animal ya se sacrificó de manera kosher, pero luego se encontraron en su cuerpo algunas imperfecciones que provoca que no sea kosher? ¿Qué sucede con este animal? Ok. El comerciante, que es el carnicero, el que programó el proceso y contrató a la gente para hacerlo, no va a comprar esos animales hasta que no salgan kosher. Siguen siendo del ganadero, no judío, que él proporciona y solamente se le va a comprar lo que salga kosher. Nada de esto se desperdicia, aunque sí es un proceso, en ocasiones, si no sale la cantidad requerida que te dé el punto de equilibrio, donde nuestro comerciante o nuestro patrón invirtió más de lo que él pudiera tener como una ganancia o como una utilidad. Qué bueno que lo mencionas, entonces definitivamente el animal no se desperdicia, sino que simplemente su mercado es otro. Su mercado es otro. Y ya que mencionamos la palabra mercado, Marcos, quizá tú nos podrías explicar ¿por qué siempre los productos kosher tienen un precio mucho mayor a una carne o un pollo tradicional? ¿Qué es lo que justifica estos precios más elevados? Poniendo un ejemplo, en mi caso personal, nosotros trabajamos, somos un equipo de nueve personas que trabajamos para un comerciante de Estados Unidos, el cual tiene que pagar aviones, hoteles, alimentación, sueldos de esas nueve personas, programando un sacrificio de, por decir, 380 o 400 animales y donde él quiere o su punto de equilibrio es un contenedor de carne de 18 toneladas y muchas veces el resultado no lo es. Es, por decir así, un negocio de alto riesgo y donde no siempre sabes cuál es el resultado que vas a tener. No son metros de tela que de tantos metros te van a salir tantas camisas. Como puede haber semanas que el proceso es muy exitoso, como puede haber semanas que el proceso es fracaso comercial. Lo que hace mucho más volátil esta situación y este escenario. Finalmente, Marcos, ya que tenemos una res o un pollo que son completamente kosher, que se sacrificaron de la manera en la que el judaísmo lo indica, posteriormente se revisó que no tuviera ninguna imperfección, ¿se puede comer todo el animal? Es decir, basándonos en la res, por ejemplo, absolutamente todas sus partes, ¿las puede ingerir personas de la comunidad judía? No. Todavía después del sacrificio y la revisión de órganos aplicable a cada uno de los diferentes animales, llevamos un proceso de remojo y salado para quitar toda la sangre absorbida dentro de los tejidos y posteriormente en las reces, que es donde más hay merma, se come hasta la décima, onceava, doceava costilla, que viene siendo el cuarto delantero. La parte de atrás habría muchas partes o pequeños lugares donde habría que limpiar. Eso provoca también merma y ahí sí llega un poco de desperdicio. Algunas vísceras tienen también que llevar una limpieza especial y no todo es apto para kosher. Hay que recordar que el objetivo del judaísmo es la salud. La salud en el ser humano, en su organismo, y esto desde tiempos ancestrales. Así que son leyes que su objetivo es simplemente provocar una alimentación más sana, cuidando de no comer en el animal toxinas que nos pueden hacer daño, el sebo que tú mencionas que no es bueno para la salud y además una limpieza importante. Hablando ya de que tenemos un producto kosher, luego viene un proceso de salación y de enjuague. ¿Nos podrías hablar un poco de este proceso? Sí, todo lo que viene siendo carne, de lo que sea, ave o animal, tiene que estar enjuagado durante media hora en tinas, completamente sumergido, quitar todos los coágulos visibles a ojo, después pasa por un proceso de salado, se deja en sal, cubierto de sal durante una hora y después se enjuaga tres veces antes de poder comerlo. Este proceso se puede brincar solamente en partes de que se van a comer asadas a fuego, pero como nosotros no sabemos cómo lo va a consumir cada uno, todo lo que sale hoy en día, creo yo, en todo el mundo como kosher, ya pasó por ese enjuague, por ese remojo salado y enjuague. Marcos, ¿trabajas entonces de manera cotidiana, pues sacrificando una gran cantidad de animales todos los días? ¿Esto no ha provocado que te conviertas en alguien insensible ante el dolor animal? No, por el contrario, nosotros revisamos el cuchillo que esté afilado y que no se sienta nada, pensando en que el animal tampoco sienta el corte, y nosotros cuidamos, intentamos cuidar ningún sufrimiento innecesario, no por el hecho de que lo vamos a matar ahora, puedo permitir que se le provoque un sentimiento o un dolor que no es necesario estrictamente. ¡Qué maravilla de palabra! Se evitan sufrimientos innecesarios, si bien se está sacrificando un animal, se están evitando sufrimientos innecesarios en la mayor medida posible, y ante esto hay un tema maravilloso, en donde está la prohibición de que una madre sea sacrificada con su cría, el mismo día, en el mismo momento. ¿Nos podrías platicar un poco de este tema en particular? Sí, es un versículo en la Torah que dice, un animal y a su cría no debemos degollarlos el mismo día, para que una persona no sea insensible al dolor también de un animal. Nosotros, a la hora de hacer esto, lo vemos como una misión de poderle dar a nuestra comunidad medios para alimentarse. Nosotros no lo hacemos como crueldad. Es un servicio que se da y es una misión, y un mérito poder dar a la gente producto casher para comer. Solamente terminar recordando algo muy importante. Hoy en día existen muchas organizaciones que protegen los derechos de los animales, hoy en día tenemos gente vegana, gente vegetariana, etc. Sin embargo, quien se ha preocupado por el sufrimiento de los animales, y por sacrificarlos, provocándoles el menor sufrimiento posible, ha sido el pueblo judío, y no en el siglo XX, sino milenios atrás. Milenios atrás. Que hemos venido llevando la misma técnica que se nos transmitió milenariamente, es lo mismo que seguimos haciendo ahorita, sin entrar en el tema de veterinaria, que no soy la persona indicada, pero la mayoría de los lugares que se hacen grandes plantas que manejan carne casher tienen veterinarios de tiempo completo. Intentamos adaptar la tradición kosher con el famoso tema de bienestar animal. No contrapone. Qué maravilla. Y todo lo que me mencionas es admirable. Sin embargo, más admirable es todavía que hace más de dos mil años el pueblo judío ya se preocupaba por el sufrimiento animal. Así es. Gracias Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista y por darnos un tema tan tan interesante. Gracias a ti Nadia por recibirme. Hasta la próxima.